Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a That Cheneco Show. Mi gente, estamos súper activos, estamos contentísimos porque el canal está creciendo muchísimo. Gracias a la CNC Owner, gracias a las Dears, esas fanáticas de Dimas, muchísimas gracias. Mi gente, voy a estar haciendo una lista de reproducción que dice, que va a decir así, reacción CNC O, que va a estar todo lo de CNC O, reacción a Dimas, reacción género urbano, reacción a tal cosa y reacción a tal cosa y así, 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 para que haya variedad en el canal. Va a haber variedad, pero siempre en el concepto de video reacciones, por si hay gente que le interesa y le gusta. Vamos allá, ya tu chape. ¡Wow! Siento que estoy en un concierto. ¡Bárbaro! Y gente, agárrense los pantalones. ¡Wow, mano! Si CNC O empiezan duro en su concierto. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ya quiero que salgan! ¡También! ¡Risha! ¡Erik! ¡Joel! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí vemos a los chicos subiendo, ¡Wow! ¡Uf! ¡Gracias! 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 Verdad, verdad, verdad Yo sé cuál es esta canción Aquí es que Christopher dice Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va enloqueciendo Vamos, cóntrale Eso Duro, duro Muy bueno el concierto de Ciencio Yo me imagino, esto fue en el 2019 Yo me imagino ahora que están todavía ultra mega Más preparados como tienen que ser los shows de ellos Que de hecho en Perú habrá un show de Ciencio Creo que estaré en ese concierto de Ciencio ¿Por qué digo creo? Porque ellos tenían una fecha pautada Para este mes, creo Pero por la cuestión de la pandemia no se pudo Y si se da, ahí estaremos mi gente Ya tú chavo Y si te llores estamos aquí Hey DJ, pónale la música que le gusta para que se mueva y se luce y baile conmigo solo conmigo hey hey dj como te da musica con chile danse parecido muy bien cantante aquí danse only with me and only with me and all with me and all with me duro duro bueno 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 me encanta me encanta me encanta duro antes de continuar mi gente saben que tengo que agregarle un poco hablando para que el video no sea una copia me entienden o si no youtube no me deja subirlo si no agrego algo este me encantan en primer lugar el outfit de cada uno de ellos están bien urbanos bien pop me encantó el intro está mega genial o sea emociona esperar que ellos salgan al escenario me encanta la forma y la energía de yo bailar en el escenario de una vez te dan baile y todo eso es espectacular duro duro yo ya cuando a tu quieras como si ve existiera si no hay un truco de lo que no hay un trabajo muy bonito de agarachos son tampoco de verdad no de queso de también el Vía de coreografía. yo estoy en el concierto mi gente mi gente está extraordinario el vídeo me encanta me encanta me encanta este show de verdad que si recuerden que lo voy a estar haciendo en tres partes porque es muy largo pero vamos allá mi gente vamos a sentirnos tú y yo que estamos en el concierto de ciencio díganme de la ciencio de diferentes países que me siguen si ustedes tuvieron la oportunidad de estar en este concierto que yo estoy viendo fue en el 2019 y se llama wonder from festival concierto si usted estuvo en ese concierto escríbeme abajo para que otras cienciones digan guau yo no pude estar pero te felicito amigas ya tú chau y 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 que coreografía ni más espectacular esta coreografía de ciencio están du 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 y 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 a la bendita canción me la bloqueó si tú quieres recomendarme otro concierto déjamelo ahí abajo también voy a tratar voy a tratar de hacer algo muy diferente y es de con ustedes CNCONER hacer una reacción de algún video de CNCONER o sea con ustedes voy a escoger 5 CNCONER para que junto conmigo hagamos una video reacción del próximo video de CNCONER no te lo pierdas ya tu chavo bueno mi gente hasta aquí voy a dejar esta video reacción de CNCONER de este concierto de WONDERFRONT FESTIVAL espero que te haya gustado lo voy a hacer por parte si te gusta esta video reacción o si tú quieres que yo siga viendo este video completo déjamelo en los comentarios por favor porque este video está este show está espectacular así que ya tú sabes esto es The Xeneko Show The Xeneko Show The Xeneko Show Gracias.